¡No es él! ¿Dónde está Toxido Mask? ¿Qué le sucedió? ¿Qué le hiciste? ¡Contesta! Toxido Mask está muerto. Su única esperanza. Lloren, ahora griten. No podrán hacer nada sin un hombre. Son como todas las mujeres. Unas pobres tontas. Hoy en día, nadie salvo los viejos decrépitos. Dicen que los hombres son más poderosos que las mujeres. Es verdad. Solamente en la época feudal se menospreciaba a la mujer. ¡Nada de discriminación sexual! ¡Combatimos al hombre arrogante y cruel que tal! ¡Inocentes niñas tontas! ¡Vean mi poder! ¡Oh, no! ¡Ahí viene otra parte! Escúchenme, chicas. No se dejen engañar por un jet. Nuestro enemigo es quien lo maniobra. Es verdad. Tienes razón, Luna. Bueno, entonces vayamos juntas. Sí, a vencer a Jedi. Eso es. Sailor Moon, tú corre para distraerlo. ¡Ay, todo yo! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Estáslo! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Eres un traidor, Jedi! ¿Dónde están las otras dos? ¡Aquí estoy! ¡No acabaré contigo! ¡Burbujas! Todos los combatientes, vengan al frente. ¡Pierden el tiempo! ¡Nada las ayudará! ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? ¡No te burles de las mujeres, Jedi! ¡No somos tan débiles! ¡No vivimos llorando! ¡No, no! ¿Por qué están en desorden mis pensamientos? ¡Porque tienes pensamientos perversos! Lo ves, caíste en tu propia trampa. Jedi, tú eres el tonto. ¡No puedo perdonar tus fechorías! ¡Soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna!